Hola amigos de Ventana Verde, hoy vengo a hablaros de unos espacios muy singulares que hay en las ciudades, que son los aparcamientos, pero no vamos a hablar de aparcamientos privados, vamos a hablar de aparcamientos en la calzada, en los que hay dos o tres tipos diferentes de aparcamientos, unos que se llaman aparcamientos de zona azul, otros de zona verde y otros de zona mar. La calificación, la diferenciación se hace en función del tiempo máximo de estancia que se puede estar en cada zona. El aparcamiento de zona mar es un aparcamiento de alta rotación, con mínimo tiempo de estancia. El aparcamiento de zona azul es un aparcamiento de dos horas máximo de estancia y el aparcamiento verde es un aparcamiento que te permite hasta cuatro horas de estancia. Lógicamente, todos estos aparcamientos hay que pagar la estancia. Los precios son diferentes, las estancias mínimas también son diferentes y luego también tenemos la posibilidad de que si eres residente en esa zona, que puedes aparcar en la zona verde, se puede aparcar pagando una cuota anual de residencia, que depende de qué ciudad, pues va del orden de 70, 80 euros al año. Y puedes aparcar gratuitamente en la zona señalada con rayas de color verde. Bueno, ahora mismo surge, todavía estamos bajo el efecto del boom de los patinetes, de las bicicletas, que han aparecido de repente aparcamientos de bicicletas y de patinetes por todos los acerados. Y bueno, ahora ya está surgiendo una nueva figura que la vamos a ver desarrollarse muy pronto, sobre todo en las ciudades más grandes de España, que son zonas de aparcamiento de coches de alquiler. Es lo que llaman el car sharing. El car sharing significa que yo puedo ir a esa zona donde aparcamiento y con mi teléfono móvil yo puedo contratar un coche de alquiler por un rato, por una hora, por dos horas y luego volverlo a depositar en una zona de uso. Esto es una cosa que está ya en marcha y que pronto lo vamos a ver en todas las ciudades. O sea, vemos que nos estamos comiendo el espacio de los peatones, nos hemos comido el espacio de los peatones y de los coches y los vehículos en el centro de las ciudades y bueno, y ahora vienen estas nuevas figuras que me imagino que nos irán comiendo poco a poco pues zonas sobre todo de jardines o parques, zonas verdes que haya en el centro de las ciudades para facilitar el acceso a este o cerca de puntos de conexión como pueden ser zonas donde hay una estación de metro o donde hay un intercambiador. En fin, esas serán las zonas más propias donde este tipo de diseños se van a hacer. Desde el punto de vista paisajístico, pues estas zonas tienen el diseño normal de un aparcamiento, tienen normalmente una franja perimetral verde que delimita ese espacio asfaltado con una serie de pinturas y de gráficos pintados en el asfalto. Hay algunos árboles y sobre todo árboles verticales, más que árboles de sombra y bueno, y luego pues realmente quedan integrados. La zona verde lo que hace es integrar ese aparcamiento, hacer una bolsa y digamos evitar que desde fuera también proteger la vista. La forma de integrarlo es tapar esa visión para que desde fuera no veamos esos coches y ese aparcamiento. Pero claro, siempre vamos a tener el problema de que claro, las empresas de alquiler de coches por lo que quieren es que se vean esos coches, que se vean los nombres comerciales. Bien, es una nueva etapa en este devenir constante de modificaciones, cambios, usos, señalizaciones, etc. en el casco histórico y en los centros urbanos de las grandes ciudades. Pues nada más, solamente quería comentaros ese tema. Hasta pronto, gracias.